VOY A SER UN MAESTRO POKEMON SALE TU ACA AH PAK MI NO QUIERO, NO QUIERO SALIR AHI ES EL OK, OK, OK LALA HUEVITO, FALTA EL TIPO CON LACA AHI ESTÁ, ESTÁ ESO TE PASA POR METERTE CON MI HERMANA AH AH EL TIPO YA ESTÁ COMO QUE SON AMIGOS SON AMIGOS Vamos a leer esto, dice SI ESTAS LEÑENDO ESTO, AYUDA MI NOMBRE ES TOMY Y DURANTE LA GUERRA ENTRE LOS ESQUELETOS Y LOS POLIVERINOS PUDE SOBREVIVIR AHORA ME ESTOY ESCONDIENDO EN UN BUNKER BAJO TIERRA PARA ACCEDER AL BUNKER PRIMERO NOSITARAS ENCONTRAR UNA PALANCA EN EL PÁGINA 2 EN LA TORRE, BUENA SUERTE ESTO NO ES CANADA ALAMAS 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 AHORA ME VOY A LIMITAR A SALVAR AL FUCKING PUEBLO Y LUEGO A GARRAR MI AUTO IRME A PONCHAR AJA, YO QUERÍA PONCHAR AHORA ESO ESOS TIPO ESTAN PONCHANDO IS IS SPORTA AY QUE LINDO EL AMOR SI TE ENAMORAS EXPLOTAS ESOS TIPO DAN UN POCO DE MIEDO COMO QUE SON ALIENS OLA AU PERFECTO USTEDES VAN A CUIDAR MI ESPALDA Y NUNCA ME HARAN DAÑO PERFECTO SIGANME SIGANME DONDE ESTAN DONDE ESTAN NO, NO, ME TIENEN QUE CUIDAR ESTOY DEMASIADO VIEJO PARA ESTO NO, NO, NO THANÉ, AGARDA NUNCA NO NINCUN PROBLEMA TENGO TODO CONTROLADO TENGO TODO CONTROLADO NADIE ME PUEDE GANAR SOY UN AS NO Ojo 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 Desde ahora empiezo a saltar antes Ojo 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 Chicos, el helicóptero que tenemos que robar esta por ahi en esta zona Y toda esta zona pertenece al ejercito, osea que una vez que entremos ahi Va a aparecer la policia, va a aparecer el ejercito y vamos a tener que arrancar, osea tenemos que llegar Silenciosamente y robar el helicóptero Yoooooooooooooooooo Au Demolio, ok, no importa Wow, miren ese mapa, ok YOLOOOO YOLOOOO De forma, no se como serán las reglas en este juego, no se si tendrá reglas tampoco No se si será como... Oh Ya perdí Vamos a ir a atacar este lugar, veo que no tiene ningún propietario así que podemos ocuparlo Tenemos que llevar a todos los soldados y vamos a llevar a nuestro héroe Y ahí viene mi bicicleta lento pero seguro a rescatarme Salva mi bicicleta No te preocupes, yo te salvaré Germán, yo vengo por ti Lenta pero seguramente Rescata mi bicicleta por favor, rescatame No te preocupes, yo te salvaré Te amo mucho bicicleta Yo también te amo Germán Voy por ti Germán Voy por ti ¿Padre estás bien? ¿Cómo carajo voy a estar bien? Tengo una pierna separada del cuerpo ¿Cuál es tu problema? Antes tenemos que hacer otro pequeño detalle chicos que no les he contado Porque no te dice el juego Pero es algo muy importante Que si no lo hacemos la misión no va a poder salir bien Que lo que tenemos que hacer para empezar la misión correctamente es De mujeres desnudas Oh si baila, nena, baila, nena, baila Yee, mujeres desnudas Cardin Harris, mother fuckers Este es el mejor juego del mundo, el mejor juego Yee, oh yeah baby, yee Escucho un ruido Oh, fuck you No te preocupes Solo saca tu zapatilla Que me case Y lanzaselas como si no hubiese un mañana Vas a tu zapatilla Que me case Ok voy a intentar entrar a esta Oh fuck me, fuck me, fuck ¿Dónde está? Oh hijo de tu gran puta madre No tengo una espalda, no tengo una espalda Germán te amo, yo también te amo Pero si me amas tanto deja que te comas Si no dejas que te comas no es amor verdadero Chicos cuando aman a alguien deja que te comas No, no Ok chicos Eso fue Hotel Remorse O algo así Ah No estoy seguro O sea, creo, tengo una teoría Ah En la hermosa memoria de T-Bag Ah, el que hizo este juego Eh Tenía un hamster y murió Y hizo este juego en su honor No entiendo por qué hizo Hizo un juego Oh fuck Ah fuck you